¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, eso es, vamos hablando! ¡Vamos! ¡Vale, pavale! ¡Va, va! ¡Vale! ¡Va, va! ¡Vale! ¡Va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Fuera, va! ¡Viva! ¡Viva, viva, viva! la segunda jugada nuestra la segunda jugada 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 Si va, si va. ¡Eso es grupo de. ¡Sigue! 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 ¡Asley! ¡Asley! ¡No se va! ¡No se va! ¡Oh! 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 ¡Eh! 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 ¡ ¡Adá! ¡Adá! ¡Esciona! ¡Bien! ¡Valto! 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 ¡Toma! 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 ¡Aquí va por ya! ¡Toma! ¡Aquí va morir! ¡Toma! 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 ¡Entres planetas, cerrando! ¡Gol! 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 ¡Vamos a drink! ¡Vamos! 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 ¡El Grupo Marsa! ¡Fuelto! 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 ¡Vamos! ¡Dale! 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 ¡Dale Vamos a votar... ¡Tres de secuela Johnny, eh! ¡Si! 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 Juega, Juega, Juega Juega, Juega, Juega Juega, Juega Juega, Juega, Juega Juega, Juega, Juega Juega, Juega 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! ¡Viva, dale! ¡Viva, dale! ¡A philosophy! ¡Medio, medio, medio! ¡Qué buena! ¡Gracias! ¡Vale! ¡Vale! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Vale a la fuerza, vale a la fuerza! Eso es... ¡Cállate! ¡Qué tonterías, eh! ¡Cállate! 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 Eso es... ¡Cállate! 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 ¡Faúl! ¡Bravo! ¡Lleva el Gaby! ¡Lleva! 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 ¡Venga, Dani! ¡Venga, Dani! ¡Venga, Dani! Marca. Dermi, coja el Dermi. Buenas, buenas, buenas. Buenas, buenas, buenas. Buenas, buenas, buenas. Buenas, buenas, buenas. Buenas, buenas. Buenas, buenas. 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 ¡Vamos! ¡Venga 15! ¡Vamos! ¡Venga 15! 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 ¡Venga ¡Joni! 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 ¡Hey! 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 ¡Hira encima! ¡Hey! ¡Hira encima! ¡Hira encima! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hay que campear! ¿Cómo estamos? ¡Hira encima! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamucky! ¡Abajo, abajo! ¡Ande! 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 ¡Vale! ¡Aquí! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Bravo! 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 que es normal esto que poca vergüenza que tío siempre dice no veas padre nada más de los pueblos aquí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Por favor, por favor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Liva! 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 ¡Adelante! ¡Vale Luka! ¡Rey! ¡Serio! ¡Serio! ¡Rey! Vete, 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 vete. Vete, vete, vete. Vete, 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 vete. Vete, vete, vete. ¡Deee pero corre! ¡Ahora, Aún, Aún ¡Aún, Aún! ¡Tranquilo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Eh! ¡Hacen por allá! ¡Hacen por ahí! ¡Lleva, lleva, lleva! ¡Eh! ¡Gol! ¡Directo, Raúl! 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 ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Eso es! ¡Faric! ¡Ven ahí! ¡Ven! 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 ¡Mueve! 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 ¡Fuerte! 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 ¡Fu ¡Fuera! 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 ¡Fuera ya! ¡Fuera ya! ¡Fuera ya! ¡Fuera ya! ¡Fuera ya!